Que ya te levanta a escuchar a otros, ¿viste? ¿Estás para hacer un... me dice rapear? Vengo... no. En el coacheo me fue bien. La canción es muy difícil y está... Un clásico que está en el oído todo el mundo. Solo creo que cuando entra el primer estribillo, que como que lo ligaste, que está bueno porque el segundo así tiene el pum, el corte, igual trataría de no hacerle tanto rulo a la última frase del verso. Sí, como... Como una cosa más cerradita, para que haya un mini tiempo, aunque entra suave el primer coro, darle el tiempo a que entre al oído. Porque es una canción tan conocida que todos sabemos que viene eso. Tipo, ¿qué hago? Y ahí... Claro, cerrarlo mucho más cortadito, que entre suave, con tiempo que entre suave. Y el último ya tiene el golpe, ya tiene la fuerza, ya vas a otro lado. Por ahí me da un poco de miedo no poder interpretarla como la gente por ahí se lo espera. Diosa, ¿qué te voy a decir? Muy espectacular. Te quiero mostrar algo. ¿Qué me querés mostrar? No sé si esto. Te quiero mostrar a mi hermanito que... A ver... Mi hermanito tiene autismo. Y me dijo, por favor, mándale. No, a ver... Mirá. ¿Cómo se llama? ¡No! ¡Las letiamos! Soy Santi Querer y... ¡Ah! ¿Santi? Pero mandémosle ya un video. ¿Querés? Ay, se va a morir de amor. ¡Santi, escúchame! Qué bien te sales hoy. Te mando un beso enorme, precioso. Mirá, acá estamos con este. ¿Qué?